La Comunidad Campesina Iruguay La Comunidad Campesina Iruguay Algunos ya me conocen, no soy ajeno de la actividad, de lugar Yo no tengo en la actualidad una empresa legalmente consultada Su nombre es Grupo Empresarial Salamanca Quienes son los dos únicos socios es mi señora Agri y mi profesor Una cuadrícula que está ubicada en el sector de la Luna Casa Es una cuadrícula que fácilmente desde el borde del cerro de uno de los caminos Se puede dimensionar en temas de salud y educación Tenga por seguro que en mi persona van a poder encontrar una palabra Permítanme hacer entrega de este botiquín industrial completo Para que tenga a primera mano cualquier medicamento, utensilio o mayores requerimientos en temas de salud Para la escuela, para los estudiantes También un termómetro, que siempre es importante Vamos a hacer un tipo de desinatación subterránea Ustedes son misioneros que conocen bien el tema Va a ser adentro, subterráneo Ahora, ¿qué método vamos a utilizar? Vamos a utilizar la voz acopio ¿Ya? Este método, por ejemplo, primero se hacen las portavetas Se hacen las galerías, las chiveneas Ustedes conocen bien, ¿no? Hay que hacer los buzoncitos, hay que hacer los puentes Y hay que ir sacando el mineral, ¿no? ¿Vale? Por desbanar Nosotros vamos a contactar con prioridad ¿Ya? De las comunidades cercanas al área de la minería El mineral que vamos a exportar Ustedes saben que este sector Hay cinco plomos, inclusive más allá Hay plátanos Y hemos sacado las necesidades que necesitamos aquí en la comunidad Pero es así que no nos niegue Porque hay otras empresas que Lamentablemente es decir así Vivimos en la comunidad Es casi un centro minero Ya tenemos cooperativas Tenemos empresas Pero cuando llega el momento, ¿qué nos dicen? Nos dicen, no, nosotros no dependemos de la comunidad Y si, de lo que están sentados dentro de la comunidad Están sacando productos dentro de la comunidad Y no nos quieren apoyar A nosotros Yo, por ejemplo, yo quisiera que la empresa O sea, vaya adelante y cumpla Con todo lo que se va a hacer Aquí como están las autoridades de De ministerios, o sea, del departamento Y todos los demás Que se cumplan y que no se quieren ir Para poder hacer un seguimiento No, 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 no piensen que yo voy a venir Puta ahí Voy a armar mi sombrilla Ni allá, allá, por allá, aquí habrá No Ustedes me van a conocer en otra faceta Queridos señores ¿Sí? Yo estoy viniendo por mis propios sellos Por mis propios requisitos ¿Sí? Dos años Solito ellos se están Entonces yo les pido de la manera más atenta Denme esa oportunidad De demostrarles Que sí puedo trabajar de la mano con ustedes El acta de acuerdo de la reunión De liberación de las consultas serias para actividades mineras De manera libre y voluntaria El acuerdo para el desarrollo de actividades mineras Según el plan de trabajo expuesto por Jorge Paúl Sanquines Llegan a determinar la aprobación de la consulta previa Y las obligaciones con la comunidad De entrada Le estoy comprometiendo En los siguientes 45 días Poner un amplificador de señal de internet Vía telefonía móvil Para la escuela Temas de agua Temas de electrificación De acuerdo a mi plan de trabajo A medida que yo también vaya avanzando Y muniéndome de esos recursos En la necesidad de agua Haré Partícipe A las comunidades Perdón A los vecinos Y pobladores Aledaños a la cuadrícula Firman la presente acta de acuerdo A los 29 días del mes de junio